Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Ese es el objetivo de este programa. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos en la campaña de construcción de tu propia marca personal. Por eso está con nosotros nuestra especialista Cristín Costa. Hoy Cristín Costa nos va a hablar de algunas prendas de vestir. Cómo escogerlas. Y el tema, entiendo, de los cuellos. Adelante. Es correcto. Hoy les voy a mencionar algo que parece que fuera muy claro, pero que no tenemos claro. Que es el tipo de camisas, sobre todo a nivel de cuello, de las camisas de hombres. Hay distintos tipos de cuellos. Vamos a hablar de los cuellos italianos, el cuello inglés, el cuello americano. Los cuellos raros que normalmente se utilizan para ceremonia. Los turn down y los cuellos franceses. También hay un cuello muy particular que se llama Peter Pan. Y vamos a hablar más o menos de las características. Los cuellos italianos, que son los cuellos en donde son más abiertos, son camisas que se utilizan principalmente para utilizar corbata con nudo grueso. Los cuellos franceses son más cerrados. Los cuellos ingleses tienen las puntas más alargadas. Y la camisa que se utiliza tanto para utilizar corbata o no, es lo que llaman el cuello americano. Que se caracteriza porque tiene un par de botones en las puntas que mantienen el cuello en un solo sitio. Y entonces es mucho más fácil manejar lo que es el colocar la corbata o estar sin corbata. La turn down es una camisa muy de verano, con telas más ligeras, en donde la calidad de la tela no es tan importante, sino más bien el estampado. Está el Peter Pan, que es como más tendencias en donde los cuellos son redondos. Y los cuellos raros que tienen que ver más con ceremonias, matrimonios o lo que tiene que ver con una camisa como un frac o un smoking. Ese es lo que llaman los cuellos raros. Esto que mencionas es muy importante para que las personas puedan escoger mejor qué tipo de camisas, en este caso, y de cuello utilizar. De acuerdo a el lugar en donde estén y el atuendo que necesiten tener. Porque a veces se confunde eso. Y ese es el objetivo, precisamente, de Gerencia para Todos, que usted puede escoger mejor. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.